¡Mira este! El oso y el madroño. ¿He matado un tiro? ¿Qué cojones? Era un baby oso. Puede ser. ¡Espera, hijo de puta! ¡Nio! ¡Oh! ¡Le ha dado a él! ¡Mejor! ¡Ahí va! ¡Oh, que me la quiere liar! Tengo botiquines. ¡Corre! ¿El coche sigue ahí? Vale. Es que hay veces que se los cargan, ¿eh? A ver, ¿dónde está el radioactivo este? Un poli... ¡Esperal! ¡Hijo de puta! ¡Muere! Vamos, morir todos. Mirad que tremendo palo me gasto. ¡Toma! ¡Madre de mi vida, tío! ¿Ya, no? ¡Epa! ¿Quién sigue? Estoy escuchando a otro. ¿Pero qué hace? ¿Qué? 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 ¡Quita! ¡Coño! ¡Señor! ¡Muera! ¿Quién viene? A ver, ¿quién? ¿Quién viene? Kasudi. Bueno, algunas balitas. Tampoco es... Adivina papaya. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que tengo! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¡Vaya! Vamos a esperar. Me ha flipado, más bien dicho. ¡Sí! ¡Ay! ¡Clito radioactivo! ¡Hijo de puta! A ver, a ver, a ver. ¡Espera, que era una minibromi! ¡Quita, perro de mierda! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Déjeme en paz! ¡Hala! ¡Se han cargado el cartel del crackabook! ¡Coño, qué duro, tío! ¡Pero déjeme en paz! ¡Revistas! ¿Dónde vas tú? ¡Me han cargado el cartel, los cabrones! ¡Me cago en la madre que los parió! ¡Mira este! ¡El gólum de los cojones! ¡Madre mía! ¡Qué manera de matar con este palo, eh! Impresionante, te lo juro. ¿Ya? ¿Se os ha quitado la tontería ya o todavía no? Se os ha quitado... ¡O palo todavía, eh! Ha respawneado, pero... ...no lo que yo quisiera. ¡Espetas! ¡Espetas de tubería! A estas alturas me dan las de calidad 3. Pues para hacer la que quiero hacer no te digo nada. Es la escopeta que quiero. Bueno. ¿Y es que se ha respawneado o que no la había cogido? ¡A ver, mierdoso, ven! ¡Mira qué palo tengo! ¡Mira! ¡Toma! ¡Joder! Este palo es... ...tremebundo, eh. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Los paro en seco, eh! ¡Toma! ¡Hala! ¡Honran, eh! ¡Mira este! ¡Muere, hombre, muere! ¡Muere, amigo! ¿Quién sigue? ¡He escuchado a alguien más! ¡Hala! ¡Qué duro es eso! Pero no viene nadie, no sé. Voy a tener que darme una vuelta. Dar más crack a box. ¿Quién hay por aquí? A ver. ¿Quién está? Pero, tío. ¿En serio? ¿Qué está ocurriendo? Me pregunto yo. ¿Qué está ocurriendo? No es normal ya, eh. Ya no es normal. Mándole algo por ahí, eh. ¿Qué es esto? No hay mucho para explorar. ¡Bueno! ¡Epa, epa, epa! ¡Ah! 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 Toma. Irradiados, mi hostias. Irradiados, ni tantos huevos. ¿Quién está por ahí pegando? ¿Quién? A ver, que yo lo vea. Y gas y farmacéuticas. ¡Anda! ¡Pero si mira quién es! ¡Un feral, feral! Auténtico e inimitable, el hijo puta. ¡In! Toma. ¿Listo? ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas cuando te rías de mí en el colegio? Ahora, por listo. ¿Puedo entrar? Nada, hombre. No pasa nada. ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Quién? Ah, mira. Se está ahí la papelera. Me vuelo por aquí. ¡Joder! ¡Cómo los reviento, eh! ¡Joder! ¡Cómo los reviento, chaval! ¡Es increíble! ¿Qué es este? ¿Dónde vas? ¡Adiós! ¡Ay, qué susto! He sido imbécil. Normal. A ver, tú. ¡Uy! ¡Coño, que te mueras! Perrito. ¡Hola! ¿Qué tenemos? ¿Lo que era? Ametralladoras AK-47 de calidad 4. Bueno. Bueno. ¿Qué hago? ¿Qué tiro? ¿Qué? No sé. Esto fuera. Si será por hierro. Partes de arco y de ballesta. Fuera. ¡Mira! La he fabricado y me la dan. Guantes de sicario. Anda, te usa un 10% menos de combustible. Espérate. Estoy por bajar a la moto. Estas de esas... Mora y lúpulo. Vale. ¿Vale? Herramientas de recolección. ¿Qué me ha dado? De caza de calidad 4. ¿Y? ¿El crisol? No lo sé. Lanza de hierro de calidad 5. No lo tengo. Voy a soltar un momento cosas en la moto. ¡Mira que tengo! ¡Mira que tengo! ¡Buah! Espectacular. ¿Llego aquí? Sí. Casi, ¿eh? Sí que llego. No, pero si me puedo colar por ahí. ¡Coño! ¿No tenemos otra mira de punto rojo? ¿Por qué sé, tío? La necesitamos para algún otro arma. Para vender... Nada... Y creo que ya... Nos podemos ir de aquí. Voy a ir por aquí para arriba. Voy a darme una buena vuelta. ¿Qué me tiro? ¿Dos días por ahí fuera de tal? Pues dos días. Me sudo a la pinga. ¡Hostia! Pero ¿cómo es tan duro este bicho? ¡El lobo gigante zombie este! ¡De la gran puta, eh! Pero muy... ¡Ahí va! Lo cojo todo, lo cojo todo. Pero ya no me creo... Ni que me haya dado una mochila roja, tío. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Y tú dónde vas? Puedes parar. ¿Puedes parar? Increíble. ¡Madre, qué duro! ¡Hala! La cabeza. Se pasa por listo. ¿Qué me ha dado? Mira, dos de coches. A ver, las armas de 9 milímetros se degradan un 20% más despacio. Pues muy bien. ¿Esto qué es? Atuendo de motociclista. Te da salud máxima. No ha sido con quien quería gastar la mano. Me hubiese gustado pagarle un tirito en la cabeza a un zombie. Pero bueno, luego. Supuestamente hay un club de striptease, ¿no? En este juego. En algún momento visitaré uno por curiosidad. ¿Y este perro? ¿Por qué está muerto ahí? No me digas que lo he mandado yo de una hostia. Por meros fines científicos. ¿Es un oso? Ah, sí. Es un oso zombie. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh, oh! Mal. Fatal. ¡Era una mini bromi! ¡Qué duro! ¡Ahí va! Me lo he cargado. Ya no gasto más balas a lo tonto. Te lo prometo que no, ¿eh? Bueno, tengo que hacer una cosa. Espérate que recargo, amigo. Me ha dejado una mochila roja el oso. Anda. Lo siento, pero... I have this. Hay alguno que pillará el guiño. Otros que no. ¡Oh! ¡Porsillo triple! ¡Vamos! Mira, y la... El atuendo de predicador... Esencial daño. Claro, te hacen menos daño. O sea, los bichos zombies te dan mochilas rojas. Ahora, son duros, ¿eh? Pero de pelotas, tío. Hola, buenas. ¿Cómo puedo ayudarte? A ver... Mira, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Estas te las regalo. Me has caído bien. ¿Tienes huevitos? ¿Tienes huevos, tío? No me lo puedo creer. No, no vende huevos, macho. Pa' meterle dos hostias. ¿Y qué tienes? Un bolsillo doble. A ver, un momento. ¿Qué llevo puesto en las gafas? Tener. Puedo ponerles un bolsillo doble. Espérate, hombre. Véndeme esto. Van a ser dos ranuritas más. Y ya está, si me has arruinado. ¡Ah, este gran saludo de la mierda que me ha robado. Poco a poco. ¡Hala, Joe! Vete a cagar. Mira. Sobrevive siete horas. ¡Pum! Mata algunas arañas zombie. ¡Pum! ¿Cuál es este? Turistas. No sé qué zombie es el turista. Hay un airdrop allí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Una base militar, pero gorda de cojones, ¿eh? Vale, aquí no voy a venir ahora. Luego, luego. Luego habrá tiempo. Es como un pueblito esto, ¿no? Bueno, ahí hay edificios grandes, ¿eh? Es otra ciudad, ¿sí? Es pueblo-ciudad. Tiene un poco de to. ¡Qué pesados! Lo sabéis vosotros bien. ¡Adiós! ¡Mira, mira, mira! Oye, vamos. Áreas de trabajo. ¡Onda, mira! Está mal. Tenemos dos de escopeta, dos de coches y dos de explosivos. Bueno. El lanzacohetes algún día me gustaría hacerlo. Tubería de... O sea, escopeta de tubería, perdón. Explosivos, mina terrestre hecha con tapacubos. Ya, pero esta ciudad está un poco, ¿no? Un poco despiazada, te diría. Por lo menos eso parece. ¡Ahí va, que viene! Mira, esto es el... Me lo voy a marcar. En algún momento... No, pero eso no. Reina un poco bestia, pero yo lo marco así. Y me ayuda toda la picha. De Burkhaner, Funbox. ¡Qué coño! Y hay un barco ahí. Pero bueno. De Burkhaner. Y es peligroso, ¿eh? Según pone. Ahora de momento no lo voy a hacer, claro. Ahora de momento... Crackabook quiero, por favor. Vaya, vaya, vaya. Veterinario... Para medicinas. Pero ahora mismo medicinas... Pero que... ¡Pueden dejar en paz! ¡Coño! Y este está vivo. ¡Calma! Me ha dado, tío. ¿En serio? Este corte como me lo curo. De costura. Estos buitres de mierda. Esto se considera un Crackabook gigante, creo. Lo voy a marcar. Lo voy a marcar... Y voy a ponerle aquí... Tower. Tengo mientras me acuerde... ¡Eh, eh, eh, eh! A ver. Espera. Toma, come. Puder impresionante. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo a la Magnum? Pedazo de mierda. ¡Hala! ¡Pelea, pelea, pelea épica! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea! El oso versus el zombie. El zombie versus el oso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y me ha dado un premio! Oso, te podrías ir de ahí, majo. ¡Sí, ha sido el poli! ¡Vete a por él! ¡Vete a por él! ¡Corre! ¡Atácalo! ¡Ah! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Pero a mí no, hombre! Encima que te estoy respetando. ¡Oh! ¡Mira lo que he visto! ¡Quita! ¿Quién se atreve? Espera, militar, que mira quién viene. Ahora sí, ahora estoy contigo. De dos hostias, eh. A marcarlo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hombre! ¡Crackabook! ¡Crackabook! Pues mira, está al lado de la torre que he marcado antes, tío. Ahí va la E, no. Que la E es en Palworld. Perdón. La E es en Palworld. Libros de E, no. Libros. Vale, me voy a explorar esto. Joder, tío. El puto Crackabook. Ya podía haber aparecido antes. Voy a explorar el Crackabook. A ver si encuentro lo del crisol. Que ahora mismo es lo que más necesito. Mejora la habilidad defensiva de tu dron robótico. Nunca he hecho un dron en Seven Days to Die, eh. Nunca. Libros de asalto. No he hecho nunca un dron. Hecamientas de rescate. ¿Lo que es? ¿Un arado? ¡Para el coche! Ya simplemente por eso, ya tengo un motivo por el que hacer el coche. Simplemente por eso que acabo de encontrar, eh. Vamos, señor. Venga usted para aquí. Venga. Venga usted para aquí, hombre. Que mi palo te está esperando. Joder, qué mal ha sonado eso. Danzas. Señora, venga usted para aquí. Que mi palo la espera. Que te mueras. ¿Qué vais a hacer? ¿Todos? ¿Todos ferales o qué? Está viva. Vale. ¡Puntas! Tengo tres puntos de habilidad. De momento, tranqui. Ya lo gastaré. No se rayen. No se rayen. Mazos. Eh. Mazos. Pues como que me dan un poco más igual. Esto lo tengo que va a ser para vender. Esto es... Las armas robóticas causan un 10% más de daño. Bueno. Esa es la reverenda hostia, la verdad. Que hablo a la mierda. El papel creo que es para hacer cartuchos. Para hacer cartuchos en cantidades industriales, creo. Bates que voy a tope. Papel que va afuera. Como diseño es mucho más bonito el bate que el palo este. Lo que pasa es que este palo... Pues... Como que revienta un poco y esas cosas. Por ejemplo, a este le haces placa. Y lo reviento. Y a este le haces placa. Ahí va, que duro. Toma, pon listo. Arcos. Arcos de madera de calidad 5. ¿Quién va a salir de aquí? A ver. Hola. Señora, ¿qué tal está usted? Yo la veo un poco muerta, la verdad. Escuchos. Así que los sonidos... Del DS... ¿Quedan? Sí, claro. ¿Por qué no? Mola. A mí me han gustado. herramientas mecánicas de calidad 5. ¡Meh! Dame el crisol. Coño, que lo necesito. No hace falta. Urgüente menete. Recolección. Y quedan. Y en el futuro seguro que le metes algo más. Alguno te diré yo cuando se me venga a la cabeza. herramientas de recolección. A venderlo. Nada por aquí. Nada por ahí. Una recetica más. Mira, aquí. El de mierda. De recolección. Herramientas de rescate. Llave inglesa de calidad 5. Habrá que hacerla. Robótica. Mazo robótico 3. Es de asalto. Millas. Las de recolección. Armas cortas. Mida. Arcos. ¿Quién grita así? A ver. Que entre si tiene cojones. Ya salgo yo, hombre. No te... No sufras. Ya salgo yo a por ti. Soy destructor, eh. Soy destructor, la verdad. Es de asalto. Metralleta AK. De calidad 5. Ojo, eh. Comida. Perrito de Chile. De Chile, perdón. Herramientas de recolección. Punturas. Para vender, claro. Herramientas de libros. Herramientas de reparación. Martíodere. Estas de calidad 5, pero bueno. Vehículos. Pero ¿quién? ¿Quién? Ah, que caéis. De arriba. Ah, coño. Vale, vale. Pero no se me sulfuren, por favor. Buenas, señora. ¿Y este qué le pasa? ¿Imbécil o qué? Muere, hombre. Me he tomado una viagra. Perdón. Tú eres topota, madre. Son 8. Habría que quitar alguno que no te guste. O el nitro. Ah, se puede hasta un máximo de 8. Bueno, ya lo veremos. Estas de recolección. De rescate y más comida. ¿Qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? Lo reviento, eh. Al baño es que no quiero ni entrar. A no ser que haya por aquí... A no ser que haya libros por aquí por el suelo. Me parece que no. Ah, coño. Ha sido donde estaba yo pisando. No voy a explorar nada, nada. Quiero los libros. Bueno, esto puede tener libros. Libros. ¿Qué? Copetas. Joder, qué susto. Normal. Ah, que estás vivo. Pues muérete, hostia. Muérete. ¿Quién se quiere morir siguiente? Tú. Pues muérete. Madre de Dios. Qué manera de destrozar, eh. Veréis cuando en el server tenga lo de los palos. Es que os va a flipar este arma. A ver... El de mierda. ¿Este lado hay? No. Creo que solo me queda ya lo de arriba. Creo. Voy a toda hostia, eh. Se está notando. Que voy a todo meter. Ahí va. Voy a todo trapo. Y no tengo miedo de nada ni de nadie. Mira este. Toma. Voy. Eh, eh, eh. Quita. ¡Hala! ¡Wiii! A la verga. Siento poderoso con el palo este, eh. Fuera de coñas. ¡Epa, epa! ¡Epa, hombre, quita! Os han cargado una pila de libros que debería haber ahí. Hijos de puta. ¿Quién habrá sido? El mierdoso. ¿Están pegándole abajo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguno por aquí? Espérate, señora. Si ya para lo que me queda en el convento, pues llego y me cago dentro. Madre de mi vida, tío. Vale. Tenemos... Blindaje reforzado para motocicletas y giropósteros. Vale. Lanzas, rifles y esto para guardar. Tío, me ponen muy nervioso que estén abajo haciendo limpio. Se van a cargar algo, tronco, y no quiero. ¿Qué vas? Espera, me voy a comer. Espera, hombre. Mete esto. Voy a bajar a reventarlos, eh. No. Es que no puedo... No puedo dejarles que rompan las paredes o lo que sea, tío. No puedo. ¿Eres tú el que está haciendo ese ruido? Creo que ya está. ¿Has visto cómo me cuelo? No, hay alguno más, eh. Hay alguno más. ¿Dónde? Que no te carguen las estanterías. Ya está, ¿no? Mío. Oh. ¿Qué me ha visto el oso? No me ha visto. Ah, no, no me ha visto. Ahora sí puedo mirar tranquilo, coño. A ver. ¿Por dónde me había quedado? A ver. Montaña de libros. Tenemos de coches. Y no me he fijado de cuál era ese. Pero bueno. Eso para vender. Eso para vender también. Reparación. Y lanzas. Trabajas. 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 A vender, vender. ¿Qué es? Botas de nerd. Distancia de caída segura. No lo sé. Me lo tendré que pensar. El tema de las botas. Tenemos. Aprende a mirar en ataúdes en busca de huesos. Joyas y gemas preciosas. Onda, qué bien. Les de asalto. Vale. La mierda. No me dais el crisol, ¿verdad? Va a ser tan bonito. Como para que me dierais el crisol, panda de cabrones. Pues ya estaría. Crackabock. Loteado. Que a lotear el autobús. Que también le pertenece a esto. ¡Ay, qué susto! ¿Miedo yo? Ninguno. ¿Este es tu mejor arpegio? Pues mira el mío, mira. Mira, mira, mira. Toma. ¿Miedo de qué? ¿Qué miedo ni qué? Y lo voy a dejar aquí. Al lado del coche. Chicos, el próximo día. Loteamos si queréis esta casa. Ya que me va a dar cobijo para esta noche. Bueno, para esta noche. A quitar el juego, más bien dicho. El próximo día la lutearemos si queréis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!